El subcomandante de la estación de policía en Puerto Berrío, subteniente Rubén Pérez, indicó que con esta campaña el objetivo era incentivar a las personas residentes en el casco urbano y rural de la población para que entregaran sus armas y a cambio se les dio un mercado. El comandante de policía dijo que los mercados fueron donados por la alcaldía y lo que se busca con esta campaña es empezar a crear conciencia en las comunidades de la importancia de no tener armas en sus viviendas porque muchas veces son tomadas por menores de edad. El teniente Pérez indicó que el balance del plan desarme fue bueno y se recogieron en total 15 armas, entre ellas una pistola y una granada de fragmentación. Un balance muy positivo en el plan desarme porque lo que buscamos es que la gente se arme pero de tolerancia, que resolvamos el conflicto de manera pacífica. La ciudadanía hizo entrega de 15 armas de fuego, se destaca entre estas una pistola, de igual manera hicieron entrega de una granada de fragmentación, elementos que como lo indicábamos anteriormente ponen en riesgo la vida de toda la familia, no sólo de los menores de edad. Y pues se logró esta importante entrega por los elementos que fueron intercambiados por mercados que entregó la alcaldía municipal. El oficial aseguró que este tipo de actividades son muy importantes, de ahí que se piense en próximas campañas. Sí, la jornada hay que hacerla periódicamente ya que hay que incentivar constantemente a la comunidad, también mediante actividades lúdicas como desarme de juguetes bélicos para los menores de edad, para que vayan empezando a adquirir conciencia que las armas no son un juego y que debemos entregar todo este tipo de elementos para darles un destino final que será destruirlas. La Policía Nacional y los funcionarios de Sijín en el municipio de Puerto Berrido, en la campaña Todos contra el Hurto, lograron la captura de un ciudadano de 32 años por orden judicial que había participado en el hurto de los ventiladores y otros elementos en el Colegio Américas, la cual se dio el día primero de enero del 2017.